AEMS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nace en marzo de 1999 como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo. Su objetivo es garantizar a la sociedad la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios desde las fases iniciales de su investigación hasta su consumo. La Agencia desarrolla un amplio abanico de actividades que incluyen, entre otras, la autorización e inspección de los laboratorios farmacéuticos, la autorización de medicamentos y productos sanitarios tras comprobar sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia, la autorización de las condiciones de uso de estos medicamentos y productos sanitarios, la autorización de la investigación clínica con medicamentos y productos sanitarios, la vigilancia de las reacciones adversas, la continua evaluación del balance beneficio-riesgo de todos los medicamentos que están en el mercado y las actuaciones contra los medicamentos, productos sanitarios o cosméticos ilegales o falsificados. La labor de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se desarrolla a nivel nacional, pero también en el ámbito comunitario e internacional como integrante de la red formada por las Agencias Nacionales de Medicamentos de los Países Europeos y coordinada por la Agencia Europea de Medicamentos. La Agencia Española cuenta con un equipo humano de alrededor de 500 profesionales, con una elevada especialización, que trabajan con gran competencia y rigor científico. Gracias a ellos, se ha ganado un merecido prestigio en la Agencia Europea de Medicamentos. Todos los medicamentos que se pueden encontrar en una oficina de farmacia y en los hospitales han sido previamente evaluados y autorizados por la Agencia. Al mismo tiempo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios supervisa los controles de fabricación de los medicamentos y realiza campañas de control de mercado para garantizar su calidad. La Agencia comprueba que todos los componentes que forman parte del medicamento son los adecuados y tienen la calidad exigida. Para cumplir esta función, realiza controles analíticos en los laboratorios oficiales de control de la propia agencia. Cada medicamento se somete a evaluaciones y controles específicos para garantizar en cada caso su calidad, eficacia y seguridad. Tras evaluar todos los estudios realizados durante la fase de investigación del nuevo medicamento, la Agencia lo autoriza para unas condiciones de uso concretas en las que se considera que sus beneficios superan a los riesgos. De este modo, cada año la Agencia autoriza más de 1.000 nuevos medicamentos y cerca de 30.000 variaciones en los medicamentos ya comercializados. A través del Sistema Español de Farmacovigilancia se vigilan los posibles efectos adversos de los medicamentos. La Agencia recibe información sobre sospechas de reacciones adversas que remiten los profesionales sanitarios, la propia industria farmacéutica y la red de agencias de la Unión Europea. Así, el Sistema Español de Farmacovigilancia recibe y evalúa cada año cerca de 15.000 sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Esto garantiza a la ciudadanía la vigilancia continua, la seguridad de los medicamentos que se consumen y la identificación y corrección de nuevos riesgos que se asocian con el uso de los medicamentos autorizados. La Agencia establece la ficha técnica del medicamento, sus indicaciones, posología, contraindicaciones y demás información que necesitan los profesionales sanitarios. Igualmente garantiza que los medicamentos se acompañan de la información necesaria para su uso correcto por los pacientes, supervisando que el prospecto incluido en los envases de los medicamentos sea de fácil comprensión. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios también autoriza, registra e inspecciona periódicamente los laboratorios farmacéuticos. Con la colaboración de los servicios de inspección de las comunidades autónomas, vigila que dichos laboratorios apliquen correctamente las normas de fabricación de los medicamentos. Anualmente, la Agencia realiza más de 300 actuaciones sobre problemas de calidad de medicamentos comercializados y también más de 300 en relación con medicamentos ilegales y falsificados. Ante la sospecha de un defecto de calidad del medicamento, la Agencia puede declarar alertas para su rápida retirada del mercado, una nueva muestra de las garantías de seguridad que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ofrece a los pacientes. En los productos sanitarios y cosméticos, la Agencia realiza una labor similar de autorización de las empresas fabricantes e importadoras de registro de los productos que se comercializan en nuestro país y de control de mercado. La Agencia también se encarga de centralizar las notificaciones de incidentes adversos y retiradas de productos sanitarios y cosméticos y actúa como punto nacional de la Red de Vigilancia Europea. Ejemplo de esta actividad son las cerca de 10.000 actuaciones anuales en el sistema de vigilancia de productos sanitarios. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios regula asimismo los medicamentos de uso veterinario, lo que garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos para animales de explotaciones ganaderas y animales de compañía. En este campo, la Agencia establece los tiempos de espera para cada medicamento, es decir, el tiempo mínimo que debe transcurrir desde el tratamiento del animal hasta que puedan obtenerse de él productos para consumo humano. En apenas unos años, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se ha situado como organismo científico y técnico de referencia nacional e internacional en su ámbito. En la actualidad, la Agencia se enfrenta a nuevos retos. Para ello, la finalidad última de su plan estratégico general es mejorar el servicio público que presta a los ciudadanos, a los profesionales sanitarios y a las empresas del sector. La Agencia apuesta por la transparencia, la información y la comunicación, considerando en particular las necesidades de profesionales sanitarios y ciudadanos. También aboga por la eficiencia en sus procedimientos para conseguir mayor agilidad en la puesta en el mercado de los productos de la industria farmacéutica, con todas las garantías para los consumidores. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios trabaja para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de medicamentos y productos sanitarios, en línea con las estrategias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para favorecer el acceso de los pacientes a nuevas terapias. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son la herramienta indispensable para la excelencia en la labor que desarrolla la Agencia con aplicaciones disponibles en la sede electrónica, como la recepción en formato electrónico de los expedientes de registro de los medicamentos, la solicitud electrónica de ensayos clínicos o la transmisión electrónica de notificaciones de reacciones adversas a medicamentos. Con el respaldo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el horizonte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es consolidarse como la autoridad sanitaria de referencia en España para ciudadanos y profesionales sanitarios en materia de garantías de calidad, seguridad, eficacia, información y accesibilidad de los medicamentos y productos sanitarios. Gracias por ver el video.